Venga Miguel, otra vez, X quinta Ajo Miguel A mí se me ocurre, se me ocurre Por parte, no lo veo Voy a probar, T igual a X cubo Por probar Diferencial de T sería 3X cuadrado Diferencial de X Y Diferencial de X sería Diferencial de T partido 3X cuadrado Creo que me voy a quitar algo de en medio Voy a poner X quinta Aunque luego ponga Lo que tengo que poner Mira que chulo Me queda El 3 lo veo de acá afuera Un tercio Me queda X cubo Por la raíz De 9 más T Y X cubo es T Así que me queda Un tercio Por la integral De T Por raíz De 1 más T Diferencial de T Y ahora que hago yo con eso Tampoco mola Porque yo quería Que se me fuera el El T de fuera No la veo No 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 la veo yo Futura Este No le veo el futuro Porque tiene la raíz Ahí Intenta por parte A ver Voy a poner que esto es U y esto es V La diferencial de U sería 1 partido 2 Raíz de 1 más T Y V sería T cuadrado partido 2 Que va La voy a liar más todavía U por V No La lío más todavía Voy a darle la vuelta La integral de raíz de 1 más T Es 1 más T Elevado a 3 medios Por 3 medios Esto sería Esto sería U por V 3 medios de T Por 1 más T Elevado a 3 medios Menos la integral de V Sí, esto ya Tiene mejor pinta Porque ya se me queda 1 más T Elevado a 3 medios Diferencial de T Y ya esta integral Sí es fácil Esta es inmediata Esto sería Esto sería 1 más T Elevado a 5 medios Y aquí 2 quintos 2 simplifica con 2 Total que al final queda 3 medios Por X cubo Por 1 más X cubo Elevado a 3 medios Menos 3 quintos Por 1 más X cubo Elevado a 5 medios ¡Mira! No ha sido para tanto